Ya me digo que me fuere y sin pensarlo me fui El que merece nunca pide y eso bien lo aprendí Me preguntaron si te amaba y claro hasta que sufrí Aquí nadie es mejor que nadie y nunca más yo volví Ay, ay, amor Ay, ay, amor Ay, ay, amor Ay, ay, amor ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Ay, ay, amor! Hoy día me digo que me enferé y sin pensarlo me fui El que merece nunca pide y eso bien lo aprendí Me preguntaron si te amaba y claro hasta que sufrí Aquí nadie es mejor que nadie y nunca más yo volví ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!